Cupra ha nacido la nueva marca de Seat completamente independiente y bautizada con este espectacular logo con el que quiere transmitir la deportividad y exclusividad de sus nuevos modelos. El primero de ellos es este Cupra Ateca que voy a probar ahora por las carreteras de Barcelona con su motor 2.0 TSI de 300 caballos. Además de los 300 caballos de potencia el Cupra Ateca tiene un generoso par disponible entre 2.000 y 5.000 revoluciones que le convierte en un coche tremendamente elástico. Por otro lado se asocia un cambio de SG con manejo secuencial y programa Sport que permite dosificar la potencia con total eficacia. Otra cosa que me ha gustado mucho del coche es que aunque es un tracción delantera en condiciones normales es capaz de pasar par a la rueda que está perdiendo adherencia y ganar en estabilidad algo que se nota mucho sobre todo a la salida de los mirajes más cerrados. Diferente, deportivo y exclusivo, así es el nuevo Cupra Ateca que se pone a la venta equipado hasta los dientes por 44.900 euros. ¿Te parece caro? Quizás lo sea un poco, aunque conducir un coche que casi nadie tiene siempre se paga alto. Gracias. 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 Gracias.